hola amigos qué tal cómo están por aquí estamos en la cocina como siempre vamos a hacer la una ya de la tarde y apenas vamos a almorzar ahorita estoy haciendo unos unos balitos que voy a hacer los voy a hacer ahora con chorizo nada más y para mi niño le voy a hacer un pescado un salmón que tengo ahí ya condimentado y también voy a estar haciendo esto para mi niña y para mí porque pues también quiero comer algo así más o menos y así es que ahorita voy a apurarme porque mi esposito ya me está esperando ya tiene hambre ya puse aquí están los frijoles que puse y aquí está el arroz que puse también así es que ahorita voy a ponerle turbo amigos voy a comenzar poniéndole un poquito de aceite aquí a este sartén que tengo para poner aquí el pescado es un pedazo de salmón como les dije y voy a sacar un sartén para poner ahí los los camarones y le voy a poner poquito aceite aquí estoy sacando el salmón del microwave porque lo había puesto un poquito porque como estaba congelado lo puse poquito para que se le quitara un poquito lo congelado porque a veces no se no se cocina bien de en medio entonces lo puse poquito y como les dije ya viene condimentado y así en los paquetitos ya viene aquí está así lo compro en acosco la caja es azul no me acuerdo cómo se llama bien pero se los recomiendo están súper deliciosos cuesta como 17 dólares la caja pero trae como 8 pedazos pero no están tan chicos y este y te llenas muy bien con un pedazo y están muy buenos por aquí ya voy a estar poniendo los camarones los estoy abriendo aquí porque no le pude abrir bien con la trae como para abrirle pero no lo abrí bien como es y pues aquí ya los voy a estar poniendo en el sartén y los voy a dejar que se dueren bien doraditos porque saben bien ricos cuando están bien doraditos así es que lo voy a dejar un buen rato para que se dueren bien rico y mientras eso se está cocinando yo voy a estar esté cocinando lo demás que van a hacer como les dije el chorizo con con nopales y una vez que ya estuvo cocinado el pescado le voy a poner su juguito que trae porque es el condimento que trae se lo voy a estar poniendo para que le acabe de dar ese toque especial de sabor que trae ya y ahora aquí le voy a estar poniendo poquita cebolla a este a esta cacerola que es donde voy a estar haciendo el chorizo con los nopales y la voy a estar dorando un poquito nada más porque quiero que suelte el sabor para que el sabor que tengan los nopales tenga un bien rico sabor porque la cebolla a mí me encanta ponerle a toda la comida yo le pongo cebolla y ajo el chorizo que estoy usando es vegano y es de la marca reinaldos ese es el que se asemeja más al sabor de de un chorizo normal tiene muy buen sabor les recomiendo que si llegan a comprar chorizo de soya compren el de mar marca reinaldos y no me están pagando por decirles pero yo se los recomiendo porque ese es el que a nosotros nos gusta y lo usamos y a veces la gente que les he dado a comer ese chorizo no se dan cuenta que no es un chorizo real que es chorizo de soya bueno pues nuestros camaroncitos ya estuvieron listos se están bien doraditos y ya los estoy sacando y la verdad que saben súper deliciosos me encantó trae trae una salsita como les mostré hace rato pero no se la estuve poniendo es una salsita agridulce y no se la puse nada más así me los comí y por acá así va nuestro pescado no le apague cuando le puse el el este el juguito que traía se lo dejé así para que agarrara bien el sabor pero ahorita ya le voy a apagar y pues así también va el chorizo ya mérito está listo y pues ahorita le voy a estar vaciando los a los nopalitos y lo voy a dejar un poquito aquí que se incorporen los sabores y eso es todo lo que vamos a estar haciendo nada más dejando los unos dos o tres minutitos que se incorporen y ahora ya está lista nuestra comida y ya está servida mi esposo está haciendo ejercicio así es que va a comer más tarde buen provecho amigos quiero mostrarle la decoración del frente de mi casa de la mesa de entrada de mi casa de la lavandería y del baño de visitas y vamos a comenzar con aquí en frente de mi casa y aquí enfrente tengo en la corona que estuvimos realizando aquí en el canal y así es como estuvo quedando luego por acá tenemos una unos regalitos que estuve yo haciendo no los grabé no los tengo en el canal aquí los estuve poniendo los detallitos y unas luces para que se viera bonito aquí está el árbol que estuvimos realizando aquí en el canal ese sí tengo el vídeo que aquí lo estuvimos haciendo y miren qué bonito se ve y me gustó mucho aquí tengo esta corona que estuve realizando el año pasado y también tengo el vídeo aquí en el canal y pues así es como estuvo quedando la decoración de enfrente de mi casa no le puse mucho pero se ve bien bonito ahora vamos para enfrente para dentro perdón y aquí está la mesa de entrada le estuve poniendo este pinito arbolito de navidad que yo estuve realizando aquí en el canal el año pasado le estuve poniendo este candelabro que adentro tiene un detallito de navidad y aquí afuera le puse solamente un moño luego aquí tengo las veladoras que estuvimos realizando aquí en el canal y por ahí está el videíto un venadito que compré en anari nice sense el ángel que estuve haciendo aquí en el canal y este arbolito que lo estuve comprando en anari nice sense por aquí tengo este espejo que lo tenía guardado pero lo pinté de la orilla y lo puse aquí esta corona que es de la nari nice sense y es el letrerito que me regaló mi suegra luego por acá tengo este jarrón con unas espigas y unas flores de nochebuena y esta corona que estuve haciendo con una corona del dólar tree y los piñones que son de mi árbol y esas campanitas que las compré en el dólar tree aquí arriba estuve poniendo este detallito con mi esposo y ahora vamos para acá para la lavandería y aquí en la lavandería tengo tengo este arbolito que compré en a walmart este angelito y esta cruz que compré en el dólar en anari nice sense este jarrón que estuve yo realizando yo solo yo lo hice y este letrerito que se lo puse aquí encima a este cuadro de aquí para que le diera un toque navideño eso fue lo que tengo aquí yo se lo estuve poniendo nada más así encima nada más como para que se viera algo así navideño y luego vamos para acá por donde están mis lavadoras miren qué bonito se ve aquí en donde están las lavadoras en la secadora tengo estos detallitos que puse yo aquí que son del todos son de la nari nice sense y del dólar tree y este es de la walmart pero los demás son de la nari nice sense y del dólar tree y eso fue lo que puse ahí luego vamos aquí al baño y aquí en el baño tengo estos arbolitos que estuve yo haciendo y este farol que le puse solamente este detallito que está aquí y ese es otro pinito pues son dos verdad y estos los estuve comprando el del jabón en la walmart y los muñequitos otros en el dólar tree por aquí le puse este platito con estos piñones y esa iglesita y por aquí le puse ese letrero que lo estuve comprando en el dólar tree pero estaba sin pintura y sin nada le puse esa pintura roja le puse esos piñones y esos venaditos y esta corona que yo también estuve haciendo con materiales del dólar tree y por acá arriba mi esposo me estuvo ayudando a poner estos detallitos aquí les puse esas esferas la esa campana es del del dólar tree y aquí en la toalla le estuve poniendo estas pedacito de guirnalda con unas esferas y todos estos letreros son del dólar tree que los estuve agarrando y es todo lo que le puse aquí en este baño es algo muy sencillo pero se me hizo muy bonito espero que les haya gustado amigos espero que este blog les haya gustado espero que sea de su agrado gracias por estar aquí nos vemos pronto bye bye